¡Hola chicos! ¿Cómo están? Soy la Miss de Razonamiento Verbal, la profesora Nelly Guamaní López. El día de hoy, chicos, les he traído un tema relacionado a qué? El repaso de todo el mes. Sí, de todo el mes. Recuerden que estamos en el tercer bimestre y que muy pronto ya son las evaluaciones, así que presten mucha atención. Vamos a hacer un repaso de todos los temas que hemos trabajado. Uno de ellos se llamaba los conectores lógicos. ¿Qué son los conectores lógicos? Se le denomina conectores a los enlaces, que son nexos gramaticales y que unen internamente una oración o más oraciones entre sí para conformar un discurso, formar una oración complementar. Por ejemplo, era una hermosa mañana, el cielo se oscureció y empezó el aguacero. Ahí falta una palabra para que la oración se entienda. Voy a enlazar dos ideas. Era una hermosa mañana, el cielo se oscurece y empieza el aguacero. Cuando estoy enlazando eso, necesito una palabra clave. ¿Cuál será? Será no obstante. Muy bien. Hoy, chicos, vamos a recordar también que hay muchas clases de conectores lógicos. Por ejemplo, tenemos acá, vamos a recordarnos un poco más, aquí. Tenemos el primero que es conector de causa. ¿Cuáles son? Los conectivos o el tipo de conector de causa son por qué, pues, puesto qué, ya qué, debido a qué, cómo, consecuencia, causa de, en vista de qué, etc. La función del conector de causa es señalar el motivo. Por ejemplo, llegué tarde porque no me levanté lo suficiente. ¿Cuál es el conector? ¿Por qué? Porque estoy explicando. Muy bien, el conector de causa explica. Después hemos visto el conector de consecuencia. Luego, entonces, así que, de ahí que, de manera que, entonces, en conclusión, por esto, por esta razón, por lo tanto, de modo que, de suerte que, en consecuencia, por consiguiente, ergo, etc. Esta última prácticamente no usamos todavía. ¿Cuál es la función de consecuencia? Anuncia en lo que sigue una deducción de lo que precede. O sea, nos dan una visión del efecto que ha provocado algo. Entregaste el trabajo con cinco minutos de muerto, de modo que se te descontará la mitad de tu sueldo. ¿Escuchaste? De modo que, ajá, es el efecto que va a recibir por la almora. Recuerda que los conectores unen dos ideas. Seguimos. Otro conector también que hemos hecho es el conector de contraste u oposición. ¿Cuáles son? Más, pero, si no, por el, al contrario, sin embargo, no obstante, más bien, en pero, ante bien, en cambio, etc. ¿Qué hace el conector de contraste u oposición? Señala relaciones de oposición. Por ejemplo, quiere decir algo, pero después se arrepiente algo así. Bien. Los borrachos siempre dicen la verdad. Sin embargo, nadie les hace caso. Aquí hay dos ideas. La primera, que es los borrachos siempre dicen la verdad. Y la segunda, nadie les cree. ¿Cuál es el enlace? Sin embargo, dando a entender una oposición, ¿no? Dando lo contrario. Ya está. Seguimos. Otro conector que hemos hecho también es de concesión. Aunque, a pesar de qué, aún, cuándo, si bien. No es una negación absoluta, sino parcial. Por ejemplo, aunque el gobierno actual ha prometido subir los sueldos, es probable que no sea capaz de hacerlo. Aunque, es una concepción. No es negativa, pero también como una especie de duda. Adición. Más aún, además, a sí mismo, inclusive, aparte de ello, también, no solo, sino también. Generalmente tiene un su parecido. Ahí, pero más enfático. No solo es una persona incapaz, sino que también es irresponsable. Los conectores de adición lo que buscan es añadir una idea más. ¿Ya? Después tenemos los conectores de equivalencia. En otras palabras, en otros términos, es decir, o sea, vale decir, en suma, etc. Se anuncian los mismos en términos más simples o más técnicos. Esa chica tiene cinco enamorados. En otras palabras, se está divirtiendo bastante. En otras palabras, o sea, utilizamos el conector de equivalencia. Muy bien, otro tipo de conectores, la de evidencia. Obviamente, evidencia, obviamente, como es obvio, naturalmente, propuesto sin embargo, sin lugar a duda, etc. ¿Qué hacen los conectores de evidencia? Se recuerda un punto obvio. Por ejemplo, todos los empleados de esta empresa debemos trabajar seria y profesionalmente. Como es obvio, esto incluye a los directivos de la misma. Recuerda que el conector de evidencia está utilizando un conector que, por lo general, es algo que ya se conoce. Tenemos otro conector más, el conector de orden. Primero, en primer lugar, en segundo lugar, antes, después, finalmente, por último, a continuación, seguidamente. Se usa para enumerar una serie de puntos. Por ejemplo, en primer lugar, nadie a quien consume alcohol. En segundo lugar, nadie aquí lo volverá a hacer. Por último, salud. Muy bien, hemos utilizado, en primer lugar, segundo, ¿para qué? Para marcar un orden. Muy bien, secuencia. O sea, después, luego, enseguida. Se usa para indicar una secuencia de ideas. Es parecida a la de orden, pero es un poco más general. Debes decirle a la chica que te gusta lo que sientes. Directamente, después, debes besarle en el acto sin darle tiempo a reaccionar. Muy bien. Después, indica una secuencia de hechos. Claro, no va a ser como la otra que decía primero, segundo, sino una secuencia de hechos un poco definida. Muy bien. Tenemos algo de ejercicios. Dice así. Estuvo muy ocupada esta mañana. Pudo atenderme. Aquí vemos dos ideas. ¿Cuál es el conector adecuado para completar esta idea general? Sin embargo, está muy bien. Estuvo muy ocupado esta mañana. Sin embargo, pudo atenderme. Todos estamos obligados a pagar los impuestos. A menos que tengamos algún tipo de exoneración. Date cuenta que acá hay una idea. Una coma. ¿Dónde va el conector? Y acaba la siguiente idea. La policía no pudo probar nada. Primera idea. Y acá tenemos otra idea. Hubo muchos testigos. A pesar de que hubo muchos testigos. Este es el conector adecuado para completar bien la oración. Ahora, ¿qué más hemos hecho en nuestro curso de razonamiento verbal? Hablamos acerca del prefijo pre. Recordemos algo. Dentro de la palabra, tenemos que originar con eso, tenemos que comenzar con eso. La palabra tiene dos partes. Una que se llama raíz, que es la parte de la palabra que no cambia. Y la otra se llama morfema, que es la parte de la palabra que sí cambia. Dentro de los morfemas existen dos tipos. Los sufijos, que van después de la raíz y se puede observar porque va siempre al final de una palabra. Y el prefijo, que va antes de la raíz y se puede observar porque va antes de la palabra. Hoy vamos a hablar del prefijo pre. Si tú ves una palabra que comienza con el prefijo pre, te vas a dar cuenta que el significado de ésta indica antes de o prioridad. ¿Cómo es eso? Aquí hay unas palabras que comienzan con pre. Pre escolar, pre natal, pre juzgar, prefijar, pre lavado, pre selección. Recuerda que si tiene el prefijo pre, indica antes de algo. Por ejemplo, pre escolar, antes de ir a una escuela o antes de iniciar el año escolar. Pre natal, natal, habla del nacimiento, antes de nacer. Pre juzgar, antes de juzgar, prefijar, antes de fijarnos en algo. Pre lavado, antes de lavarlo. Pre selección, antes de seleccionar. ¿Qué tal si unimos los datos que ya obtuvimos o el significado? Por ejemplo, pre escolar se llama anterior a lo escolar. Anterior a la etapa escolar de un niño es la edad inicial. ¿Ya? Pre natal, anterior al nacimiento de un bebé. Pre juzgar, juzgar un acoso a una persona antes de tiempo. Pre fijar, determinar, señalar o fijar anticipadamente algo. Pre lavado, lavado, que es anterior al lavado propiamente dicho. Y pre selección, selección previa o anterior a la elección definitiva. Recuerda que prefijo pre significa antes de algo. Muy bien. Ahora, ¿qué más hemos trabajado en razonamiento verbal? Hemos hecho los parónimos. Sí, ¿qué son los parónimos? Son las palabras que se escriben y se pronuncian de forma parecida, pero tienen significados diferentes, obviamente. Por ejemplo, alcalde y alcaide. Si te das cuenta, es una diferencia de una letra. La L por la I. Por ejemplo, alcalde es la primera autoridad de cada pueblo o distrito aquí. Alcaide, por ejemplo, es una persona que tiene un cargo, que está a su cargo el gobierno de una cárcel. Es el representante de la cárcel, es el que dirige la cárcel. Muy bien. Tiene una semejanza, sí, se parece mucho, pero obviamente está escrita diferente, pero a veces hay esa confusión de cómo se escribe. Hemos conocido algunas palabras parónimos. Por ejemplo, infringir, que es causar daño, y también infringir, que es violar la ley. Entonces, si yo escribo, por ejemplo, la palabra, el dueño de la empresa ha infringido los acuerdos que el mismo firmó. Infringir, estoy diciendo que ha violado o no ha respetado la ley. También hemos hablado de la palabra actitud y aptitud. Actitud es la conducta y la aptitud es el conocimiento, la inteligencia. Por ejemplo, si yo digo, Mariana ha tenido una muy mala actitud ante el rechazo de la industria por el papel en la obra. Actitud, o sea, su disposición, su conducta. ¿Ya? Oveja, abeja y oveja. Es fácil. Oveja es un mamífero y la abeja es un insecto. Date cuenta que las diferencias son de dos letras nada más. Y por esas dos letras llega la confusión. Por ejemplo, si yo digo, una abeja nos da miedo, una oveja me da miedo. Y nos trata de confundir un poco. Sí, mucho cuidado. Recuerda que para poder colocar una palabra y no cometer una confusión de parónimos, tienes que leer bien la oración. Una nos da miedo. No puede ser una oveja, obviamente, porque las ovejas no dan miedo. Entonces era abeja. Adoptar y adaptar. Adoptar es de la, es de adopción, o sea, tener a alguien que no es de tu familia o tener a alguien a quien tú vas a querer como fuera parte de tu familia. Adaptar es acomodarse. Por ejemplo, voy a tener que adaptar mi cargador a ese enchufe. Adaptar, o sea, voy a acomodar. Me encantaría adoptar a un cachorrito del refugio. Adoptar es que, es querer, es cuidar a algo o a alguien como si fuera tuyo. Muy bien. ¿Qué más hemos aprendido en parónimos? Hemos hecho expirar y expirar. Mira que cómo suena. Expirar es expulsar el aire. Y expirar es terminar o morir. Por ejemplo, el humano tiene que expirar, ah, perdón, no es expirar. Tiene que expirar en la respiración. Claro, tú no solamente vas a expirar, sino tienes que expirar. Muy bien. Y en otra parte, el pasaporte de Miguel está por expirar. Mis, ¿que está por morir? No, está por terminar. Ya no va a tener vigencia su visa. Ya no va, ya está por caducar. Ejercicios. Completa las siguientes oraciones con los parónimos de paréntesis en este caso. Dice, ya parecía que aquel hombre perecía en el accidente. Hasta la saciedad, se dice que la sociedad debe mejorar. Tete cuenta que son muy parecidas, ¿sabes? ¿Acaso nos quedaremos hasta que llegue el ocaso? Muy bien. Está muy sencillo. Los parónimos son muy sencillos. Por ejemplo, sexto y sexto. Estos también son parónimos porque suenan parecido, pero en realidad se escriben totalmente distinto, ¿ya? Solamente el sonido es parecido. Recuerden eso, por favor, para el examen. Bueno. Chicos, solamente me queda decirles muchas gracias por haberme escuchado. Que tengan un excelente día. Los quiero mucho. Cuídense. Adiós. Adiós. Nos vemos. Chao.